Y ya se la saben No es dembow fresón, ni dembow bélico Es el dembow de la M Si no más Y así suena, puro código M viejo Compa David De antro con morras, ando bélicón Pa' que sepan los plebes, ando modo malandrón Les tapen botellas de Don Periñón Que estoy en Monterrey con la M y una Glock De antro con morras, ando bélicón Pa' que sepan los plebes, ando modo malandrón Les tapen botellas de Don Periñón Que estoy en Monterrey con la M y una Glock La veo y me dice que modo coquet En corto me prendo modo bélicet Me dice que papi la suba al Corvette Arrancamos mami, prende el cigarré DLV o Ferragamo Aquí es de kilo a kilogramo Seliné, Under Armour Que no me salga con mamadas de te amo DLV o Ferragamo Aquí es de kilo a kilogramo Seliné, Under Armour Que no me salga con mamadas de te amo De antro con morras, ando bélicón Pa' que sepan los plebes, ando modo malandrón Les tapen botellas de Don Periñón Que estoy en Monterrey con la M y una Glock De antro con morras, ando bélicón Pa' que sepan los plebes, ando modo malandrón Les tapen botellas de Don Periñón Que voy pa' Monterrey con la M y una Glock 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 Devote de la M, 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 M Ah, ok Y no es pa' que sepan Que no nada más corridos Bien versátiles, ¿a poco no? Compa Rosso Ya se la saben, puro código M 8-5 Music Y puro ACM Con la M y una Glock Y All Music, viejo Con la M y una Glock Me pongo bien bellaco si me dan del pase son Y las morristas se alucinan Con la M y una Glock Voy para Monterrey a destapar Don Perignon Y de Liovio de Ferragamo Con la M y una Glock Bien velico en los carros Escuchando un corridón Y ahí nomás para que sepan Con la M y una Glock Ven y quedo seco Que yo no les voy a decir que no Porque ya saben que andamos Con la M y una Glock Traca